Es la primera vez que el evento sale de Europa, hemos logrado esta serie el año pasado entre San Juan y Mendoza con mucho éxito, más de 1.100 inscriptos y queremos repetirlo también con patagónicos y cuyanos fundamentalmente, bueno, de todo el país, y creo que va a haber inscripciones de Chile de manera de darle realce a un evento donde pretende, así como está ocurriendo desde enero de este año, mostrar una vuelta en la historia de toda esa región de los lagos que realmente se está prestando turísticamente como en su mejor momento. Así que muy felices por doble motivo, poder realizar un evento internacional y además también colaborar en el posicionamiento de la región de los lagos. Realmente es una felicidad poder mostrar la Patagonia y poder mostrar nuestras provincias, Río Negro y Neuquén, dos ciudades emblemáticas de nuestra región como Bariloche y Villa Langostura, recibiendo la tarea, el esfuerzo y la visita de cientos de ciclistas que van a disfrutar de una etapa con un paisaje espectacular y además con una zona recuperada después de haber sufrido los embates del volcán Cordoncauye-Pullegüe. Así que felices de poder contar con estos eventos que muestran a pleno una región que se puso de pie, muy firme y que vuelve a ser el lugar apetecible como destino turístico que era antes del volcán. Con un trabajo muy intenso de su gente y, repito, el trabajo que se hizo en la región por el Ministerio de Turismo, por toda su gente, por las provincias, trabajando para sacar la arena de los miradores, de los senderos, de las rutas, fue un trabajo muy intenso y hoy el ciclista o el corredor puede ver, además de las bellezas de la naturaleza, lo que ha significado ese esfuerzo. En este momento estoy compitiendo y representando un equipo en Brasil, lo cual en este momento estoy en una etapa de preparándome para el Tour de Ríos, que es a fin de mes y, bueno, voy a volver ya con un nivel bastante bueno para poder encarar otra vez esta competencia. Es una carrera de 200 kilómetros y se necesita mucha resistencia, entrenar a diario entre 4 y 6 horas para poder encarar una etapa como esa.